El director de la Policía Nacional Civil, Huarcoto, habló de este asesinato y también de otros casos similares ocurridos recientemente. Alonso Castillo nos acompaña en el estudio y nos tiene los detalles. Buenas tardes, Alonso, cuéntanos. Hola, Alonso. Hola, buenas tardes, amigos. Efectivamente, el director de la PNC dio detalles sobre este caso, sobre todo este último del que se estaba hablando, en el cual aseguró que todavía no se han realizado capturas, aunque sí ya cuentan con algunas detenciones y una investigación un poco avanzada sobre el caso. Hay dos personas retenidas que están brindando información importante, pero no tenemos detenidos. Ahora, en cuanto a los otros hechos, yo ya di declaraciones, incluso en los hechos de Santa Rosa de Lima, hay 11 personas que están aportando importante información. Aunque el fin de semana pasado el mismo fiscal dijo que habían detectado un plan de parte de las pandillas para realizar atentados en contra de miembros de la corporación, el director de la PNC, Huarcoto, dijo que todavía no se podía confirmar esto, pero tampoco lo descartan. Que si bien es algo que nosotros no descartamos, también hay algunos otros elementos que nos hacen que hasta este momento no hayamos podido confirmar que eso sea así. Ante esto, aunque ya se tienen algunas medidas establecidas para la autoprotección de los miembros, tanto de la policía como de la Fuerza Armada y trabajadores del sistema de justicia, pues se dijo que se están intensificando estas medidas para proteger a los elementos. Estamos identificando las estructuras criminales que pudieran haber cometido estos hechos, que por cierto no son las mismas, y tomar medidas hacia el interior de los centros penales. Además, resaltó que se ha registrado un incremento en los enfrentamientos contra miembros de pandillas. También los miembros de pandillas que han fallecido se han incrementado producto de la acción de nuestras unidades. Pues se confirmó también que se están estableciendo medidas al interior de los centros penales para evitar también que se esté dando algún tipo de indicación. Es más, si en alguna parte de la investigación se llega a dar que se está dando órdenes o pues se identifican los grupos o las organizaciones criminales que están ordenando el asesinato de estos elementos, también se tomarán medidas dentro de los centros penales, así como una vez individualizar la responsabilidad de estas personas, de estos grupos delincuenciales. Con esta información regreso con ustedes, amigos. Pasen buenas tardes. Gracias, Alonso. Buenas tardes.